¡Segundo! ¡Avierta acá! ¡Muárdale! ¡Muárdale! ¡Guárdale! ¡Guárdale un huevo hasta que se desmaye, güey! ¡Franquil! ¡No le vas a morder, pezón! ¡Guárdale! ¡No manches! ¡Ahí está bien! ¡Dale la vuelta! ¡Y ven! ¡Tiene tanga blanca! ¡Franco! ¡Tiene tanga sol! ¡Franco! ¡Tiene tanga sol! ¡Guerde! ¡Ese costó! ¡Pero va a ser! ¡Bien! ¡Muárdale la camisa! ¡Dale la vuelta! ¡Ya se dio la vuelta! ¡Muárdale el pezón! ¡Muárdale la loca, güey! ¡Noy! ¡SFranco! ¡Noy! De la 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 ¡Y a mí y ya se nos circlusó! ¡Y a mí se nos dirigió! jajajaja noooo stats ay su mija oh shit oh shit yo no yo no jaja jaja madrid no se... hazle la mano y muerde el pezón hombre porale que esto se va a acabar los minutos jajaja ¡Dale la vuelta! ¡Ya regresé! ¡Ya no puede! ¡Ahí está, Franco! ¡Ah! Esta es una pelea de gata. ¡Pon la pierna encima! ¡Pon la pierna encima! ¡Ahorita que tiene la mano cerrada en su playera! ¡Ahorita que tiene la mano! ¡No me voy a poner, güey! ¿Cómo se puede que se notaste? ¡Esto! ¡Pero que no puede! ¡Ay! ¡Te tiras como perro hambriento, tú! ¡Es que no me hará esto! ¡Violencia doméstica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahorita que no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Freko! ¡Ándale la mano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no puede! ya está cansado mi amigo no vas a poder no vas a poder te ayudo Franco oye yo tengo que mirar estas cosas yo no sabía acabo de encontrar mi hijo oye acabo de encontrar mi santo no vas a poder el sudor escurre de su cuerpo por favor no se lastime esto no lo traten en casa solamente profesionales se mueven los pizones ya se rindió esta pelea demoró más de 15 minutos pero Gracias.